Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Ricardo. Nombre masculino de origen germánico que significa fuerte y poderoso. Ricardo es un hombre autoritario y poco condescendiente. Suele querer llevar siempre la razón y estar por encima de los demás, aunque también es una persona de gran corazón y nunca quiere hacerle daño a los demás. Es muy persuasivo y le gusta ser alabado por los demás a la vez de ser el centro de atención en las reuniones con sus amigos. Siente gran afición por todo tipo de deportes entre los que suele destacar en alguno de ellos. En el terreno amoroso suele ser cariñoso pero poco detallista. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.